Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Vamos a cantar una canción de voz y si se la saben quiero que me cante junto conmigo Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo yo sé que mi querido te hace falta lo que quieras o no yo soy tu dueño yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente yo quiero que te dejes en tus labios para que me compadres por siempre si te encuentras al amor que te comprenda y si te vayas que me quiero que te vayas a nadie entonces yo no sé la media vuelta y miré con el sol hasta la muerte de la tarde entonces yo no sé la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde cuando muera la tarde soy tu dueño yo 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 soy tu dueño Celeste yo no sé